Así es, nosotros tenemos lo mejor acá en esto de lo que tenemos que hablar de los artistas y realmente pues se vuelve como que bastante interesante poder hablar de ellos y vos decís, ok, son personas que nosotros reconocemos pero no sabemos que hay detrás de ellos, se ven muchas cosas en las redes sociales y es por eso que acá en Farándula al Día pues vamos a ponernos al tanto de lo que está pasando Quiero comentarte Karen y es que Shakira se ha vuelto, mira, un de qué hablar por así decirlo porque salió con su familia a pasear sin mascarilla, sin usar ninguna medida para lo que sobre restar pues lo que es el COVID-19 así que se ha visto como que bastante en las redes sociales criticadas y pues realmente algo de que nosotros decimos, ok, es una actriz que realmente pues dio 50 mil tapabocas en Colombia y realmente pues eso es de admirar, pero entonces mira la otra parte, ok, salió a pasear con su familia, con Gerald Piqué y sus dos hijos y al final sin cubrirse, sin su tapabocas ni nada Bueno, al final mira, tal vez nosotros, hay una frase que me gusta mucho y es que la perspectiva de cada quien va a depender del ángulo en que se te presenten las diferentes situaciones de la vida Y a veces, tal vez por el ángulo vos puedes ver de que a lo mejor no estaban tomando las medidas, tal vez antes de salir de su casa intentaron tomar alguna u otra medida que pudieran protegerlos, pero si en realidad el tapabocas es necesario y sobre todo cuando son una figura pública Eso tiene mucho más impacto en tu entorno porque la gente siempre está esperando que cuando sos figura pública hay una persona que influye en los demás del ejemplo, entonces en realidad tal vez ellos tomaron sus ciertas medidas preventivas, pero como no fue algo notorio como el tapabocas, entonces las críticas no se hacen esperar Y sobre todas las cosas cuando sos una figura pública Los paparazzi están ahí pendientes de cada uno de los pasos que están dando, pero hay que reconocer también que esta artista donó esos tapabocas en Barranquilla, así que también ha hecho una buena labor porque realmente ella pues vio la situación y quiso apoyar y pues de alguna manera lo está haciendo bien Y sabes que es lo que uno puede observar en estos casos y recuerdo que alguien me da una reflexión una vez, vos puedes tener una hoja blanca y poner un punto negro en el centro, en lo que se va a fijar en la gente es en el punto negro Tal vez ella pudo haber realizado diferentes labores sociales como el entregar tapabocas en el hospital de Barranquilla, pero la gente lo que va a ver siempre es el error Entonces hay que hacer un balance un poco, si se equivocó pues Shakira, porque en realidad tenemos que tomar las medidas preventivas, pero que también hay que tomar en cuenta las acciones positivas que ella ha hecho Pero la verdad es que ya sabemos como es este mundo, seguimos hablando de los artistas internacionales y te cuento que la mexicana, la actriz mexicana Salma Hayek a través de sus redes sociales Instagram Ha escrito una frase muy linda que dice, be proud of your roots, que se titula como siéntete orgullosa de tus raíces Y esto lo decía porque a través de su Instagram publicaba una fotografía en la cual se podía apreciar sus hermosas canas en su cabellera negra Y al final pues la gente estuvo haciendo sus comentarios en redes sociales, pero creo que lo que ella quiere transmitir es ese empoderamiento de la mujer Y el aceptarte, el aceptar pues de que los años han pasado, que las canas inevitablemente llegan y que son, no es un sinónimo, para mi no es un sinónimo de vejez Las canas para mi, y en la Biblia también lo dice, es un sinónimo de sabiduría, de experiencias que puedes compartir con otras personas Así que ella lo compartió de una forma, de un lado positivo y una perspectiva de que las mujeres se den cuenta que al final no debe ser motivo de que el mundo se va a acabar Que tus canas aparezcan, es algo natural que en algún momento de la vida va a llegar y que puedas aceptar ese problema Muchas personas que no les llega a una edad ya de 50, 60 años, podemos ver jóvenes con canas y a veces pues lo hacen muy parte de su vida Y no tienen ni pena, no sienten ningún complejo, realmente es cuestión de aceptarnos tal y como son Y que bien, que ella pueda ocupar sus redes sociales para influir por medio de ella a las personas que realmente puedan estar pasando por eso Sí, porque en realidad creo que hay diferentes mujeres que tal vez están atravesando por esa etapa en la que van entrando a la vejez O que ya las canas empiezan a verse a temprana edad y entran como en esa histeria de decir, ¿qué pasa? Necesito un nuevo look, tengo que taparme estas canas y al final cuando ves que una artista de este calibre Porque es una actriz mexicana que ha logrado mucho en el ámbito del cine, te influye y te das cuenta que al final no es nada grave Y no es tan malo verse una carita ahí, así que no hay que acomplejarse Vamos con el ámbito nacional, Reina, y te cuento que el ex bicampeón Ricardo Mayorga estuvo dando que hablar nuevamente en redes sociales Por el hecho de que se veía en un video que estaba jugando a la tercia Pero el hecho de lo que estaban haciendo en el video no fue lo que pues levantó la masa de las personas y las críticas Sino el hecho de su estado y cómo él puede ver, se puede ver actualmente, su apariencia La verdad dio que hablar bastante en redes sociales porque mucha gente pues recuerda sus tiempos gloriosos cuando fue bicampeón Y verlo en este estado, su apariencia actualmente pues Fíjate que yo estuve leyendo comentarios con respecto a ese video y hay muchas personas que dicen En un momento estás arriba y cuando miras no sos nada Entonces yo creo que hay muchos comentarios negativos con respecto a él porque nunca se imaginaron verlo de esta manera Ganándose quizás dinero haciendo esto o ganándose protagonismo conforme este tipo de prácticas Pero realmente pues hay muchas personas que han seguido su carrera desde su inicio y es sorprendente Así que todos los seguidores de él se han sorprendido realmente por el tipo de cosas que está haciendo actualmente Así es, mira la verdad es que yo tengo una opinión bastante digamos diferente a la que puede tener la mayoría de personas Respecto al tema de Ricardo Mayorga porque si bien hay muchos que justifican el hecho de las críticas bastante negativas Que hacen hacia él debido a su comportamiento, de que él ha sido una persona que ha tenido comportamientos muy negativos Exacto Y que se merecen las diferentes críticas en realidad yo difiero bastante Porque al final cuando vos te fijas que estás en tus mejores tiempos hay gente que te está apoyando Hay gente que está con vos Pero cuando no tenés nada Exactamente pero cuando no tenés nada y estás en tus peores tiempos que a cualquiera le puede pasar Cualquiera puede perder su dinero, cualquiera puede tomar una actitud negativa porque no somos perfectos Cualquiera puede entrar en un estado en el que él se encuentra actualmente en la cual estuviste arriba un tiempo, ahora está abajo Y la verdad en vez de darnos la tarea de restaurar a alguien que se encuentra en esta situación Nos encargamos de juzgar y criticar Exactamente nos encargamos de juzgar y criticar Incluso cuando tenemos cola que nos pisen porque todos cometemos errores Y nos empecinamos en siempre estar viendo el error de la persona en vez de restaurar Así que yo le daría el llamado a la gente de que lo mejor que pueden hacer es no dañar a las personas con las críticas negativas Porque al final vos no sabes si sos susceptible a poder caer a lo mismo Entonces, sí porque como bien decimos hoy estamos aquí pero después no sabemos Así que hay que hacer las cosas bien y sin dañar a los demás Así es Sara Raquel Castillo Pero pasamos con Sara Raquel Castillo Que nos tiene más información Gracias